Otro asunto, casi la mitad de los usuarios de las redes sociales considera que los influencers les ayudan a tomar decisiones en su día a día. Lluís, ¿en qué aspectos en concreto? Sí, se ha realizado un estudio en varios países, entre ellos España, para ver el comportamiento de usuarios de redes sociales que siguen a influencers de dos ámbitos, la salud y también las finanzas. Y uno de los resultados es el que comentaba Silvia, casi la mitad, un 46%, reconoce que confían en esos influencers, en lo que dicen, en temas tan sensibles como son la salud y también el dinero. Pero atención, porque uno de cada cinco dice que tiene más en cuenta lo que dicen esos influencers que, por ejemplo, médicos o asesores financieros. En cuanto a los que siguen a influencers que hablan de salud, lo que tienen en cuenta, lo que es determinante, es el número de seguidores que tienen y también el contenido. En cuanto a los asesores financieros, sobre todo, el contenido y atención, porque siete de cada diez dicen que luego no verifican, no comprueban si eso que dice el influencer es cierto o no.